Bueno mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otadura y seguimos conversando con nuestro panel político y dejamos todo el tintero este anuncio que hace el doctor César Vázquez de aspirar a un escaño senatorial. Todo el mundo esperaba que fuera a aspirar a un escaño por acumulación, pero va al Senado por Bayamón. Y le estamos preguntando a toda la gente ahora mismo que nos está viendo para que participe en la encuesta qué opina de esa primaria entre Carmelo Río y César Vázquez. Ya dijo Kimberly que César estaba ganando. Ustedes que tienen tanta experiencia política y consejos, ¿tendrá el doctor oportunidades en un precinto como ese, tan difícil, PNP de toda la vida? Bueno, los tantos, ya ese distinto está rompido. Primero que más, César lleva allí más de 20 años siendo médico. Ok. Y un montón de, su iglesia quedaba allí. Ok. Él conoce un montón de pastores. Ya Cataño se rompió, Tua Baja se rompió, Tua Alta se rompió. Cuando usted dice que se rompió, ¿qué significa? Ya perdió el PNP. Esa época de los 80 y los 90 y el año 2000 que ganaban ellos sólidos, ya eso pasó. Que les queda Bayamón y Guaynabo está dividido. Y han tenido ya tres alcaldes, los últimos dos o tres han salido por cargos de corrupción. Allí hay una concentración grande de iglesia, pregunto. Sí, además César es una gran persona. César es un buen político. Históricamente ese distrito de Bayamón ha sido un distrito en que hay una gran concentración de iglesias protestantes. Pero déjame hacer una pregunta, porque si Proyecto Dignidad está tan robusto electoralmente hablando, la gente hubiese esperado que postularan dos candidatos por lo menos por acumulación, vis a vis correrse el peligro de perder en Bayamón y poder ganar los dos candidatos por acumulación. ¿Por qué eso no se ha dado de esa manera? Bueno, yo tengo que contestar con mucho respeto que hay ciertas estrategias y ciertas discusiones y deliberaciones que no se pueden hacer públicas porque son estrategias. Esto es fluido. Pero es algo que se ha pensado, licenciado. Esto no son bloques del ego. Es un riesgo. Esto es una corriente de agua y la cosa está fluida. Vamos a ver qué pasa. Pero quiero preguntarle a cada uno si usted cree que tiene break. Porque voy a dar resultado de la encuesta. ¿Usted cree que tiene break, profesor? Bueno, claro, pero es un riesgo porque eso todavía no ha pasado. Se han ganado por acumulación, pero terceros partidos que ganan en un distrito, porque es que cuando ganas un distrito tienes que ganar, no es en un grupo de gente, tiene que ser el que más votos saque en ese distrito. Pero la política de Puerto Rico está cambiando tanto por poco. Victoria Ciudadana escoge a un representante en el cuatro año pasado. Eso ya está a punto de pasar. Padre, ¿tiene break o no tiene break, César Vázquez allí? Pues lo sabrá la gente de Bayamón. Yo creo en la pluralidad, es decir, que haya un nuevo candidato, una nueva opción. Pero ese es de lo suyo, ese es un líder religioso, usted lo va a endosar allá. Un líder político, y eso sí es que es importante. Hay cristianos en todos los partidos políticos. Y nosotros, yo, yo no estoy de acuerdo con que se asocie cristiano, proyecto dignidad. Porque hay buenos cristianos en el partido independentista, en los PNP y en los populares. Yo lo que sí creo es que usted, cristiano, milita en el partido que usted entiende y elija las mejores personas. Bien breve, que tengo que pasar. Marquez, ¿usted cree que tiene break o no? Bueno, yo creo que todo el que se postura quiere aspirar a unos escaños. Bueno, vamos a ver también dentro de un tiempo razonable cómo van a ser la composición de los acuerdos de Victoria Ciudadana y el partido independentista. Yo voy a contestar por usted, senadora. Usted dice que sí. Voy a hundar un poco más. Un distrito de cinco municipios, como el compañero aquí estaba diciendo, pero se le olvidó algo, que el piso electoral está en Bayamón. Ok. ¿Qué dice la gente? Tiene que ganar Bayamón para poder ganar a Escaño. Voy con Químele, Químele. ¿Qué está pasando allá con la gente votando? Esto está caliente, Ferdinand. La pregunta es, ¿quién debe ocupar un escaño senatorial por el distrito de Bayamón? Y el público opinó, Ferdinand. El 73% quiere a César Vázquez, mientras un 27% a Carmelo Ríos. Se quedó sin trabajo, Carmelo. Ah, claro. Y que falta una candidata, porque ahí está en Italia para que algún trabajo le consiguen. No se me preocupen. Y citando al padre, son unos candidatos nuevos, como son todos los candidatos por acumulación nuevos del PNP, como son todos los candidatos del Partido Popular, ¿sabes? Pero, ¿qué está pasando? Porque desde que Javier Hernández, Jiménez, perdón, el alcalde de San Sebastián, anunció que va a correr por fraternidad, todas las noticias de esta semana han sido de fraternidad, anunciando una cosa, anunciando la otra, todas positivas. Victoria Ciudadana, no se escucha absolutamente nada durante esta semana. El PNP, la guerra interna que tiene, el PPD que no sabe para dónde va. El PIPE está tranquilito, no ha dicho nada. ¿Le ha venido bien la llegada de Javier Jiménez a la fraternidad, sí o no? Claro, claro, pero falta mucho. Falta mucho. Si eso es todo lo que van a hacer, con eso no tienen suficiente. Son chorritos, son chorritos. Porque estos son olas, las políticas son olas. Estamos ahora frente a esta ola, pero la semana que viene o la otra va a venir una ola distinta y ya no vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo lo mantienen vivo todo el año? Yo pienso que es importante el estatus político de Puerto Rico, pero se han perdido otras ideas políticas y de política pública a lo largo de tantos años que los ha recogido Proyecto Dignidad y, por ejemplo, Invisión Ciudadana. Y es lo que ha dicho el alcalde, es decir, se ha unido a Proyecto Dignidad porque creen otras ideas adicionales de la idea del estatus político que son más urgentes y más importantes. Tengo un punto nuevo que voy a traer a la discusión para ver qué ustedes opinan y qué paneles refuerce ahí con preguntas. Vamos a ver la controversia que se ha desatado con la propuesta de Jennifer González y la contestación que le da el secretario de Hacienda. Vamos a verlo. Todos han escuchado la actual secretario de Hacienda decir que tenemos muchos recaudos, tenemos mucho dinero, Puerto Rico está bollante, tenemos más dinero en las cuentas que nunca. Yo lo que estoy hablando es que el gobierno de Puerto Rico está proponiendo pagar esa deuda de los acreedores de 2.600 millones a 25 o 30 años en un cargo en la factura que lo va a pagar cada cliente, cada abonado. Que eliminemos la totalidad de esa deuda y quitarle esa presión a los miles de pensionados y retirados que tenemos en la isla que van a pagar una factura de luz como nunca antes. Así que cuando la gente no quiere que algo pase, cuando la gente quiere amarrarse, utilizar los recursos del pueblo para otras cosas, pues siempre no se puede. Lo medio que usted forma parte del no se puede. Del no se puede volver a quebrar. En la administración financiera hay tres alternativas. O generar los suficientes ingresos para cumplir con tus derogaciones, o cortas las derogaciones, o quiebras. Reduciendo el presupuesto, que el 80% del presupuesto en Puerto Rico trastoca pensionados o los servidores públicos. O generan más ingresos, que tiene que ser un aumento en la contribución sobre ingresos, o un aumento en el impuesto de venta y uso, con toda probabilidad. O la alternativa a quebrar. Y Puerto Rico sabe que yo las canto como las veo. ¿Quién tendrá la razón de esta controversia que se ha desatado? Yo no sé si este discurso es un discurso de miedo, el que hizo el secretario de Hacienda, ¿verdad? Que dice, nos vamos a dar quiebra si la propuesta se avanzara. Ibu, si la propuesta avanzara ahora. No hay un político, no hay un economista, no hay un legislador que haya pasado por aquí y diga, estoy de acuerdo con la propuesta. Quiero dejar una preocupación y una pregunta. Preocupación como profesor de Administración Pública. Pregunta, ¿cuán lesivo es a la Administración Pública que jefes de agencias se enfrasquen en una guerra política y mediática con políticos? Vengo rápido, voy con Kimberly y cuando regresemos a la pausa, analizamos ese tema y la pregunta que te hagas a ver también. Adelante. Perdinand, tenemos a los héroes sin capa en el estudio, tenemos a Lilo y por supuesto el rescatista que lograron encontrar a Don Gille. Y en solo minutos conoceremos la conmovedora historia y también, por supuesto, la experiencia. Además, artistas de cine nos cuentan su experiencia filmando en la isla. ¿De quién se trata? Usted tiene que estar pendiente y enterece, por supuesto, aquí en Jugando Pelota Dura. ¡Hola, Lilo! ¡Hola, Lilo!